¡Abi! ¡Abi, escúchame! Mira, me encanta lo que hace, ¿sí? Pero... No, no, no. ¡Abi! ¡Abi! ¡Me encanta que seas modelo! ¡Es lo máximo! ¡Uh, uh, uh! ¡Pero me llega el...! ¡No, no, no! Tampoco. ¡Abi, Gail! Mira, ahora que tú y yo tenemos una relación seria, no me parece que está bien visto que... No, 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 así sueno a mi nona. ¡Abi, amor mío, escúchame! Cuando tú y yo empezamos a enamorarnos, yo jamás me imaginé que... ¡Ah! ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Pero qué le pasa a Peter? ¿Cómo se le ocurre irse sin antes dejarme por escrito lo que tengo que decirle? ¡Pasa, Peter! Soy Peter, mi amor. Ah, sí, no, no, menos mal. ¡Uy, estoy tan feliz! ¡Bésame! ¡Ay, no sabes lo que pasó! ¡No! Hay que prender la computadora. ¿Ya? ¿Para qué? Alguien ha colgado mis fotos en internet. ¡Y ya tengo más de 8.000 visitas! ¡Woohoo! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Y hablan los chicos, ¿no? Sí, 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 claro. No estás molesto, ¿no? ¿Yo? No, por favor, ¿cómo voy a estar molesto que mi enamorada salga en bikini en peruanitaricotona.com? ¡Ah! ¿Así se llama? Sí. ¿Seguro han sacado las fotos de mi Facebook? Ah, probablemente. Sí. ¡Ah! ¿Te pasa algo? ¿A mí? No, no, nada, todo bien, todo bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Sabes que puedes decirme lo que piensas cuando quieres, no? Sí, tienes razón. Abby, mira, me parece muy bien que te tomes esas fotos y que trabajes de modelo, ¿sí? Claro, tú también lo has hecho, después de todo, ¿no? Sí, yo también he sido modelo, pero en este caso hay una... Perdón, ¿ah? ¿Aló? Sí, aquí está. ¿Un ratito? Abby, es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Aló? Ah, Patty. Hola. Sí, sí, sí. Sí, claro. Claro, ¿cómo no? Ya. Dale, dale, cuando quieras. Chao, chao, gracias. ¿Y qué, qué, qué? ¿Te dijo la fotógrafa? ¿Quiere que haga más fotos? ¡Haga más fotos! ¡Ay, qué alegría! ¡Uy, qué emoción! Un cliente ha visto todas mis fotos y dice que soy perfecta para su marca. ¡Ah, más fotos en bikini! No, ella en bikini no. ¿No? No. ¡Qué alegría, ahora sí! Voy en la ensería y digo... ¡Ay, más fotos! ¡Qué bueno trabajo, trabajo! ¡Ay, sí, mucho trabajo para ti, galero, mi amor! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya no en bikini, ahora en ensería! ¿Cómo le voy a decir algo por sus fotos? La pobreza tan ilusionada tampoco le puede decir que no trabaje, ¿no? Bueno, eso sí, las fotos son elegantes, bien cuidadas, bien pagadas. El único problema son... ¡Azú! ¡Qué bestia! ¡Azú! ¡Qué bestia, compadre! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo mazo! ¡Un animalazo, hermano! ¡Qué exuberante, compadre! ¡Mira, mira la curva, mira la curva ahí! ¡Claro, no! ¡Qué es! ¡Un llevón! ¡Qué bestia, compadre! ¡Qué tal animal! ¡Mira, la as... ¡Mira hacia esta distancia, compadre! ¡Te marean! ¡Son ellos! ¡Te vas a enviar, compadre! ¡Te vas a enviar! ¿Qué ves? ¡Más apurrida, su madre! ¡Más rico, abuelita! ¡Ciado! Abigail no tiene la culpa de nada. No, no, no. El problema son los mañosazos alrededor. Pero ahora van a ver. Ya les dije que yo no tengo la culpa. Pero tú puedes reemplazarlo. No, abuelita, no. ¿Y si te enamoras de otro igual? Yo creo que la grisicita no olvida todavía al Nicolás. Muérdate la lengua, abuelita. Ya me olvidé de Nicolás. Yo no quiero estar sola. Por acá no puedo entrar. ¡Hola, Shirley! Disculpa, me estoy leyendo. Shirley, hola. Soy yo, Nicolás. Shirley. ¡Nicolás! Hola, señora reina. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? Por supuesto, pasa. Shirley, mira quién ha venido a verte. Ya déjase libre. ¡Hazte para salir! No, 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 no. Yo solamente quiero pasar a través de su casa, ¿sí? ¿Tú qué haces aquí? Yo nada, ya me voy, ¿sí? Oye. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa? Pues no tiene cuarto. ¿Qué haces? Selena, Jackie, Paola y... ¡Ah, mi chico! ¡Eh, papá! ¿Qué te vas haciendo? ¡No, no! ¡No, no! ¡No te vas! ¿Por qué te pasa? ¡No, no! ¡No, no seas faltoso! ¡Oye! Muchachos, esta en briche es mía. ¡No, no, no! ¡Pero aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! 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 Prefiero mil veces a Nicolás que a ese profesor Sucho, misio y pelado. Ese niño increíble hizo sufrir a mi hija. ¡Ah, pero que era demasiado para ella! Además, ella no lo supo manejar. ¿Qué estás diciendo? ¡Cabón! ¡Quiero leer! Gracias, gracias. Permiso. ¡Eh, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que me desgracio! Ya. Relajadito. Relajadito. Tranquilito. Se fue Lady. Dame tus manos. Está bien. Pero, solo para hacer amistad. Ya, ya. Apunta. Acá le apunto. 9-9-7-23-40. Eso. Ya. Ya está. Pobre de ti que no me llames. Ahí está. No, con una tacha. Ahí está. Por fin le conseguí. Eso, eso. ¡Ja, ja, ja! No. Paso para acá. ¿Por qué mi tío Mileno me habrá dicho que la señorita Gracia estaba lista y esperándome? Yo creo que todavía no olvida a ese gringo pituco. Ese tan Nicolás. Por las puras me ha hecho venir a la capital. Pero, todos han sido muy buena gente conmigo. Me han recibido bien. Todititos me han mostrado su cariño. Hasta me han regalado una fotografía. Linda la muchacha. Hermosa. Pero, para mi... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace con mi enamorada? ¿Qué hace con mi enamorada? ¿Su enamorada? Sí, mi enamorada. ¿Qué hace con esa... Ni, ¿qué tienes? Esa fotógrafa. Esa fotógrafa no me gusta. Nunca me gustó la china wejara como fotógrafa. Eso, te escoge los peores ángulos. Su iluminación es una basura. Pero si me dijiste que te gustaban las fotos. ¿Gustarme? No, 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 nada que ver. Si no te dije nada, fue para no herir tus sentimientos. Pues qué raro, porque a todo el mundo le gustan. Ahí está el problema. ¿Perdón? Dije que ahí está el problema. En que todo el mundo dice qué bonita, qué bonita la foto, cuando en realidad nadie sabe de fotografía. Y yo no puedo permitir que mi enamorada, siendo tan bonita, salga fea en una fotografía que tiene todo lima. Entonces, sí está celoso, ¿no? ¿Celoso yo? Ah, sí, tú. Nicolás, cuando te enseñé las fotos me dijiste que estaban lindísimas, que te encantaron. Ahora que sabes que las tiene todo lima, me dice que están horribles, que son feas y que no quieres que me saquen más fotos con la china. Bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, sí, lo reconozco, estoy un poquito celoso. Un poquito. Bueno, ¿qué quieres que te diga? No puedo permitir que mi enamorada esté pegada en la pared de Pepe y Tito al lado de todas las malcriadas. ¿Malcriadas? Ya sé que está mal lo que estoy haciendo, perdóname, pero no puedo permitir que te conviertas en el sex símbolo de las lomas. Así que te voy a pedir, por favor, que llames a la china wejara y canceles esa sesión de fotos en lencería. Cancelar la sesión de fotos. Sí, la cancelas es muy sencillo, mira. Llamamos ahorita a la china wejara y le decimos que tu presupuesto acaba de subir a, no sé, un millón de dólares. No creo que el cliente te quiera pagar tanta plata. ¡Eh, eh, eh! Espera, ¿dónde vas? ¡Eh, eh, eh, eh! Abby, ¿dónde vas? Se me hace tarde para la sesión de fotos en lencería. ¡Ah, muy señor! Abigail, te juro que si tú cruzas esa puerta vamos a tener un problema bien serio. No eres el mismo chico que conocí en Hawái, Nicolás. Abby, Abby, por favor. Mmm, Grace, jamás me hubiese hecho eso. ¿Ah, sí? Pues entonces vuelve con Grace. Abby, Abby, no, no, quise decir... Abby. ¿Le pasa algo, joven Nicolás? Me parece o el joven Nicolás está pasando por una crisis de celos. Abigail, en este momento, se está dirigiendo una sesión de fotos en lencería para la revista Choza Sombre. Obviamente yo se lo prohibí. ¿Y sabes lo que hizo? Se zurró en lo que le dije. Cruzó esa puerta y ahorita debe estar molestísima conmigo. Ella tiene un espíritu libre, no entiende de prohibiciones. Debió ser más sutil, más inteligente, no comportarse como un cavernícola. Bueno, está bien, Peter, sí, fui un cavernícola. Fui un cavernícola por no querer que la foto de mi enamorada esté pegada en todas las paredes de los talleres de mecánica de Lima. Con Grace las cosas eran más sencillas. Ni se le ocurra decirle eso a la señorita Abigail. Ya se lo dije. ¿Qué? Bueno, Peter, no sé, pensé que no me estaba escuchando y... La fregué, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Dios mío. Bueno, Peter, es que no sé, yo... No sabía que... Está bien. Me lo merezco, dímelo. Joven Nicolás, es usted un verdadero imbécil. ¿Cómo se le ocurre comparar a Grace con la señorita Abigail? En estos momentos, ella lo debe estar odiando con toda su alma. Ya lo sé, Peter. Ya lo sé. ¿Y ahora qué voy a hacer? Contesta, Abigail, contesta. Está apagado, Peter. Está apagado. El celular está apagado. La señorita Abigail está trabajando. Es natural que esté apagado el celular. Sí, soy un cavernícola, Peter. Y en este momento, ella debe estar en plena sesión de fotos... ...usando solamente una minúscula ropa interior. ¿Qué tan minúscula? ¿Tú te imaginas el día que salga ese catálogo de lencería con la revista? ¿Y que Pepe y Tito sean los primeros en ir a comprarla? No, no, yo no puedo con esto. Esto es demasiado para mí. Yo pensé que el joven Nicolás había encontrado su media naranja. La señorita Abigail en ropa interior. ¡Compostura, Peter! ¡Compostura! 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 ¡Gracias!